Una niña. Vamos a tener una novia. Ellos quieren lo mismo que tú. Despertar a uno de estos y demostrar que son personas normales. Pero, señor, esa carga está en nuestro país. No deberíamos protegerla. Mientras esté en nuestro territorio, su obligación es someterse a nuestras leyes. Yo solo me defendí. Un rapto, un robo, ¿cómo le llaman ustedes a esto? Cuando se descubrieron de manera que se sientan los usos psicológicos y psiquiátricos de los depositarios, fue la propia demanda social la que aceleró el proceso. Y que conectarse era como vivir anestesiado. Esto es un gran desarrollo para la calidad de la vida. ¿Qué me hace? Hay verdaderas mafias aquí dentro. Las hemos desmantelado varias veces, pero no nos damos abasto. Nunca hemos matado a nadie. Nunca hemos matado a nadie.